Os pido por favor a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis como siempre, pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio, así que nada chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo chavales, un besito y nos vemos el próximo. Adiós. Vale, gracias a Guillermo Brandon, estamos activos, dice Lugardo, mi pana. Bueno, esto que me voy a meter a la torre, ¿por qué pasa? ¿Pasa siempre, Julio? ¿Qué pasa, tanto pasar? Es un uler a la jungla. ¿Pero por qué este tío está en 3.000 de héroe, tío? Pero si este tío no sabe ni respirar. ¿Quién? El pose este no sabe ni respirar, pobre. Cagón, los muertos. Yo está lento aquí, tío, ¿eh? Te lo digo. Se me va a quitar el tótem, tío. ¿Qué te va a quitar el tótem? Sí. ¿Te lo ha quitado? Yo está, matamos, matamos. Lo matamos, lo matamos. No tiene Bish. No tiene Bish, no tiene Bish. Joder, tranqui. Pero yo primero hago unos cuantos cancels, ¿sabes? Que no sea que era tan bueno, tío, de verdad. Branca, a ver, me sorprenden más, ¿sabes? Pero ¿cómo es posible? Si es que es... Ya, ya, pues imagínate. O sea, llegará a un punto que va a estallar todo, ¿no? Imagínate lo bueno que eres, tío. O sea, va a colapsar el universo o algo raro, ¿no? O sea, joder. Imagínate lo bueno que eres. Me sorprende. Va a ser duro, va a ser duro, va a ser duro. No, lo sé, lo sé. No sé. Vale, a ver. ¿Podemos hacer un early Bicho Pocho de ese, tío? Del centro. Podríamos. Un Fire ese. La verdad es que me apetece, ¿eh? Y va muy bien y eso. Yo lo veo, ¿eh? ¿Vamos ya? Sí. Va a tangar tú, ¿eh? Sí, sí, tranqui. Pero déjame el last hit. Ya, vale. Solo me he curado 50, ¿qué es esta mierda? No entiendo por qué me he curado tan poco. El Uler está a la derecha, ¿eh? Y este tío me roba los lagis, tío. ¿Quién es el jungla? ¿Orchi? Un Uler. Uy, tengo que irme. Voy al pose. Puede ser, me tengo que ir, ¿eh? A full. Me está siguiendo un Merlin ahí, como si fuera yo que sé. Estaba el pose haciéndose su jungla. ¡Oh, qué rico es el Ice Seal! Capaz me tocaba el verde o alguna mierda así, ¿sabes? ¿Pero qué hace este tío? O sea, ¿por qué la gente me tiene que trolear, tío? O sea, pierdes tu puta línea, será mi culpa, ¿sabes? ¡Cómprate un puto War, hijo de puta! Es que ahora me dejas sin el puto buffo, tío. Un War no, amigo. Pierdo ventaja, tío. ¿Sabes? Mi puto problema, que apestes, cabrón. Voy para allá, ¿eh? Buena suerte. ¡Hostias! Ah, vale. No sabía que esto me podía parar el tigre. He tirado el 3. Ah, vale, vale. He tirado el 3. ¿Te has chocado con eso? Sí, pensaba que me iba a derrapar. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Pensaba que iba a derrapar. Y me han... Y me he chocado, tío. Lol. ¡Guarchi! Esto no está ni saliendo. Pero han quedado un montón, tío. Han quedado un montón. Venga, esperamos. Lo hacemos igual. La verdad es que esperaba que estuviera más rápido. No te voy a engañar, sorry. Pero... Para castigar tan caso. Pero si eso se hace súper rápido, ¿no? Con la mamán. Es increíble. Bueno, sí. Con todo se hace rápido, en realidad. No, un poco, no. Joder, quiero vaquear, pero me da pereza. ¿Qué hago? Pues no vaqueo. Si te da pereza, yo no vaquearía. Yo por pereza no vaqueo. Pero es que es verdad, ¿eh? Hay veces que no vaqueas por pereza, tío. Sí, sí. Ah, la voy a caer, la voy a caer ahora. El morado, si quieres. No, me voy a ir. Quiero comprar tu mod. Quédate ahí, si quieres. Y ahora voy otra vez o algo. Yo no me voy a caer. Ya, por eso quédate, quédate. Paso de darle para el menos temado. A las bugs. Él o el Uler. Creo que el Uler, de hecho. ¿El Uler lleva a King o no lleva a King? No lo sé. Si no lleva a King, es el Uler. Creo que eran las partículas de la base. Puto friki, tío. ¿Me di el blue? Ártelo, ártelo. Espérate, espérate. ¿Hay tienda? Eh, no. No hay nada aquí. Mierda, tío. Bueno, pues ya me quedo otra vez. Pues lo matamos. No hay guard. O sea, que... Se ha quedado. Necesito que vaya a Guarchi a revisar los sitios donde pueda haber tienda. Necesito que la haga rápido. Que no me quiero baquear. Que ahora tengo un totem para hacer. Nah, venga, me va a caer, me va a caer ya. Aprovecho, aprovecho rápido. Que tengo en back. Back perfecto, de hecho. A ver, capita de stacks. ¿Y ahora qué me hago, tío? Capita de stacks. Gengis, Gladi y un Binding, ¿no? O un Bra... No, Brawlers. Capita de stacks, Gengis. Gente, ¿no os ha parecido que el Merlin ese se movía muy rápido? ¿Por qué se movía tan rápido? O sea, tenía como un buffo de Moomenspeed, ¿de qué? Ah, tendría la capa la Afrodita o algo. Estaría con la capa de Afrocerca. Yo digo Jotun, Heartseeker y Brawlers. Jotun, Heartseeker y Brawlers. Jotun, Heartseeker y Brawlers. Eh... Bueno, venga, vale, más convencido. ¡Hola! ¿Por qué no puedo blinkear? Ah, joder. ¿Qué es aquí? Ya cagan todo lo que se menea, tío. Cambiaré el Heartseeker por Serraten. No. Pero me voy a hacer Jotun, Brawlers y luego de último el Heartseeker. Ah, le ha salido tienda aquí. ¿Se han hecho ellos el Bulldemon, tío? ¿Quién se lo ha hecho? El pose, a lo mejor. ¿Se está el Buller aquí? ¿Se lo ha hecho solo el pose? Pues... ¿Se necesita uno de vida? No. Bueno, pues no es la mierda de puto bicho. Y se está subiendo el tren, además. Bueno, va con un Bancroft y el Io de Jungle. Ah, va con Io de Jungle. Vale, vale. Súper lógico todo, ¿sabes? Ficha, ya que sé. A lo mejor ese te cura a Bull, ¿no? No, no. Pero me refiero que lo hace más rápido, por eso. Pero que no tiene sentido que lo tenga. Pues un normal, simplemente, ¿sabes? Lo hace con un Io de Jungle, tío. Ayúdame, ayúdame, Martito. Por favor, por favor, por favor. Tío, es súper cómico, tío. Te lo juro, ¿eh? Ese no tiene ulti, ¿eh? Que yo creo que te has columpiado, ¿no? No tengo manada, no tengo manada en la puta. Cuidado, cuidado. ¿Tienes tanqueada, tanqueada? No, no, no. ¿Entra? No, no, no. Tío, que le blinqué, lo mato. Que no, que no. Joder. Puto cagao. Si no tienes manada, picha. Pero que tenía pal uno, suficiente. No tienes suficiente. Que sí, que sí. Te he dicho que entres por algo, ¿eh? Yo creo que no lo matabas. ¿Cómo? ¿Pero el poquito daño que tengo? Yo creo que te da el uno y te mueres. Porque no tanqueo una mierda. No tenía el uno el pavo. Solo tenías que tanquear un torretazo, Julio. 100%. Un torretazo. 100% de maldita, Gachi. Nada, tío. Bueno, no te preocupes, Gachi. Te ha ahorrado el ridículo. Ha gastado el ridículo. Te ha ahorrado el ridículo. Y además he quedado yo mal, no te preocupes. Ya, ya. Vas con todo el miedo, tío. Miedo al éxito, el pavo este, tío. No sé, no me esperaba eso de Julio, la verdad. No me esperaba eso de Julio. Tampoco me esperaba que mi dúo vaya 0-6 ya en el minuto 9 de partida, ¿no? Tú, até esta mierda, ven. Que necesito pasta. Está el pose rotando, creo, ¿eh? Es súper cómico, tío, lo del mechero, ¿eh? Es buenísimo, tío. Sí, para el pose. No, matalo, matalo. Ven, matalo, matalo. Matelo, bicho. He fallado, tío. Igual lo mato yo. Bueno, no, 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 lo mato porque a ti no trae acá. No, 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 no. Mato, no, 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 no. Mato, no, no, no. No, 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 no. Es súper cómico, el mechero, tío, me encanta, tío. Tenía un puto guard el pavo ahí puesto. No lo acabé de ponerte. Pero Es un perro, loco Pero Ya Joder Chau, el perro, loco Ahora vengo Pase Pase Venga, pase Ah, mierda, me he equivocado Bueno, es igual Tenía que haberme comprado divines De primero esta partida, pero bueno Contra un afro ¿Quién se ha cargado, Lulera? No sé Uno por uno, bueno Que se ve que está arriba de 11 de los 113 subs de kick No sé Pixel verde ¿Qué estás hablando, Dropez? Yo no veo nada Yo creo que le has metido unos tíos A la pantalla o algo ¿Qué pasa? Veo algo raro el tío Ya se fue Yo creo que le has metido unos tíos a la pantalla A ver Tengo que ir a insta Y viene gente en esta partida Vamos a hacer el medio otra vez Que no se lo haga el pose Que a lo mejor está ahí A lo mejor está ahí ¿Tú lo va que es? No tengo nada Joder, macho, el pesado Lo siento, marquitas Mira, mira dónde va el pose Va directo, tío Un pinche Porque tú también directo No te jodes Aquí cada uno No, no está haciendo eso Yo era mentira Está en el medio el pose Por alguna razón Bueno, muriéndose Y muerto Yo no sé para qué coño tiras otras habilidades Tío, si con el puto mechero ya los matas a todo el mundo Es porque el 2 hace que el mechero quite más Ah, vale Eso lo tira Es que yo era mal que maté a la gente como el 1 Tío, es súper cómico Encima del puto sonidito, tío Te toca los cojones de una manera increíble Encima no puedes hacer nada Sabes que te va a matar Ya, pero literal, eh Pero bueno Hasta aquí Hasta aquí he llegado Sí, sí Me va a perseguir y me va a matar Ya está, fin No sé Guay, ¿sabes? Bueno, no tengo DAS Hay tienda, eh Ya, ya Sí, tengo una tienda aquí arriba Sí, sí, no tienes DAS, no tienes nada Pues ya está, están muertos Fin, ¿sabes? Hay que pillar esto Hay un pose aquí, socorro Ha roto al pose random, tío Joder Sí, no sé Ha venido desde la jungla O sea, no sé qué coño estaba haciendo, la verdad Porque no ha venido por el medio Ha venido por detrás Te la ha matado un básico, creo que ha sido Ha gastado el DAS el Merlin, eh Lo del QP en modo rollo A ver si se lo carga, tío ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se escapa el pose ese? Uff, se va a ser, tío Bueno, mala suerte supongo Afro tenía todavía la ulti, gente Para mi ulti Si no me los cargaba los dos Y luego me iba Estoy errado, ¿no? Estoy aquí, estoy aquí Vamos a capturar esto y ya está, ¿no? Bueno, no nos da tiempo a hacer el centro ese ¿Y el pirómalo? ¿Y el pirómalo? Eh, sí El pirómalo sí podemos Como no se hagan divines, hermano Te ha robado el buffo este tío, eh Te ha robado el buffo este tío Bueno, por culpa tuya Puedo chasear o lo mata Así está el tío trolleado Medio, medio, medio Voy No sé qué tienen Están muertos, están muertos El otro está por aquí Yo voy aquí Cargándome a todo cristo Pero todo tranquilo, ¿sabes? La hostia Quiero son MMR, tú No veo a nadie haciendo de ser divines, tío Esta partida, pues, es una corriente audiovisual No, lo digo de mi equipo O sea, de su equipo, ¿no? Ah, vale, vale Estamos contra Afro, ¿sabes? Me lo hago ¡Me lo hago chilling! Nivel 19, en el minuto 16 y pico, tú Y yo 18, ¿sabes? Es como aquí el que no quiere la duda Con redstone Nah Voy a hacerme el otro Para meter unas hostias estratosféricas No sé qué pasa con nuestro equipo No paran de morir, tío O sea, son unos putos dummies, tío O sea, ¿qué coño pasa? Es que no paran de morir Qué pena Se ha salvado una de vida, tú Vale, Mery de Afro Pensaba que me he instalado a ser Lo he hecho bien Ulti del pose también ¿Lo matas? No No quiero arriesgar más Me voy a pirar En común hay dos tíos en la derecha Están dos en medio Tengo full red Tengo full blue Ya Ya me queda poquito Para comprarme Bueno, a mí me queda 1.500 de pasto Porque el level ya soy Pero Puto imbécil Me hay que atacar al medio Vente, vente Estaba afro con a Nuro Qué mal que no te hagan Ni puto casos, tío Puede que me metería Unos baiteazos, cabrón A ver, si estabas tú No los cargábamos a todos Simplemente La única diferencia Vale, pero que mejor eso O Que tú te hagas el play Ya, no Mucho mejor Ya está Mucho mejor que yo me haga el play La verdad Para el show, ¿sabes? Puro espectáculo Puro espectáculo Julito Puma A mí, cago Oye, ¿y esa última ocia? Cago en todo Pero sin gas No sé, tío Se han muerto 24 personas A su lado Y el cabrón Ha tirado a ulti después A lo mejor Nada ha tenido ¿Quién? Quiero saber Quién coño se ha muerto 15 veces En ese Engorchi Pues míralo Han muerto Todos por igual Todos, seis Dos, cuatro Cinco, cuatro Qué locura, tío En una partida Que estoy literalmente Matando a todo el que me cruzo ¿Sabes? Es que es surrealista, tío O sea Voy literalmente Andando Matando a todo el mundo En plan Como el que no quiere la cosa Y está en mi equipo Fideando que da gusto Con un kuzembo ¿Sabes? Bien En plan Quita bastante más que antes Pero bueno En plan Supongo que ahora Polinómico no Typhon Gente, ¿qué hago? Las dos cosas son buenas opciones Es lo que hay ¿Sabes? Siendo por detrás a medio Mortal el Merlin Qué bien, tío Partidaza Yo me lo estoy pasando En grande No te voy a engañar No sé yo también Pero es que He llegado ya Cuando está todo el pescado Vendido Creo que esto Sea tienda mía Bien Los hitas van pasando Por aquí Tenemos que hacer objetivos Ya Vamos 13k arriba Pero toca hacer cosas Ya Tengo que decirle al Ragnar Hay que capturar Hay que capturar esto Que no juego el Oroon Tío Poli o Typhons Gente, creo que Poli Esta partida La partida de su rama ¿Sí o qué? Ah, coño, ¿verdad? Se llega el juego, ¿eh? Puto Jacobo ¿Y qué coño hace el Ragnar Prime contra el Louser, tío? Porque Louser De repente parece Prime Louser, bro ¿Qué cojones? Si encima era medio, tío ¿Sabes? O sea que Joder Me gusta como he jugado esta partida En torno a la mierda esa Del centro, ¿eh? Del Fire Iain, tío Lo hemos hecho tres veces o cuatro Está muy bien Hazlo tú solito al próximo, Warchi No, no Te voy a gankear Y luego vienes conmigo A hacer esa mierda Es para mí que te necesito No sé yo, ¿eh? Habría que hacer un Fire, ¿eh? Por el hecho de que aquí nadie hace nada De hecho están todos AFK Ahora donde está la gente No entiendes Están todos esquivándome, tío Para que no pilles touch Vamos a hacer el Fire Y hasta aquí no hay otra cosa Mira, están ahí Venga, el Tuzembo, tío Y lo hacemos nosotros Vosotros cojoneáis Bueno, tú estás muerto ya Sí, sí, muertísimo A media vida me refiero ¡Vamos! ¡Vamos! Sanquea la torre Vamos a tirarla o algo Tengo Tengo uno de defensores Tengo el Tuzembo Yo que sé ¡Tío! ¡Vente el Tuzembo, tío! ¡Imbécil, tío! ¡Es surrealista esto, tío! O sea Y el pavo, tío Es el típico que es Master Y tal ¿Sabes? Que no entiendo, loco ¿Qué ha pasado? Le he metido 900 de una ulti Eso ha pasado Bueno, pues está fuerte Tuzembo Te digo Wukong ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.